Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, ¿qué tal estáis? Aquí estoy en un salón de espejos, que parece que hay 20.000 Juanjus, como podéis comprobar. Tenemos que hablar del gran escándalo de la fábrica de la tele, un gran escándalo que poco a poco se va descubriendo todo el pastel, de cómo esta gente se está protegiendo entre ellos y cómo al final los que viven de la telebasura están como escondidos, ¿no? Pero bueno, siguen viviendo de la telebasura. Se ha descubierto que el director de cuentos chinos es David Valdeperas. Solo tiene ese director, no está, como sabéis, Alberto, que se ha ido a Antena 3, ni otros míticos de Sálvame. Solo David Valdeperas, que es como el niño mimado de la fábrica de la tele y el protegido, ¿no? Y por cierto, el programa Cuentos Chinos poco a poco se está convirtiendo en el programa del corazón, en donde solamente las noticias van a ser protagonistas. Y han anunciado que el lunes hablarán del funeral de M. Tres a Campos, de una boda, y el tema no me acuerdo ahora mismo, pero vaya, va a haber tres grandes noticias comentadas a lo largo de una hora, en fin. Y por cierto también, la plaza de la 1, el programa de Diego González, empieza el miércoles, y también la nueva serie, la nueva novela de la 1, que hay un poco de polémica, porque empezaría primero la nueva novela y luego la promesa, que es una cosa que a mí no me gusta. Pero bueno, comentad, opinad, suscribiros de todos estos cambios, dadle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao.